Para mí resulta fascinante hablar de salud mental. Como muchos saben, soy muy abierta con respecto a lo que me pasó a mí. Muchos de los que me conocen saben que soy una persona sumamente apegada a la vida. Soy una persona con una gran alegría de vivir. Sin embargo, estuve muy, muy enferma. Y llegué a un estado suicida. Si alguien como yo pudo recuperarse y pudo reconectarse con la vida, entonces yo pienso que la mayoría tiene una perspectiva muy positiva de también recuperar su alegría de vivir. Pero hoy quiero hablar sobre un tema que necesitamos entender mejor. La diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación. Estereotipo es, por ejemplo, cuando le conozco a alguien que sufre de ansiedad. Y digo, ay, todas las personas que tienen ansiedad no son confiables. Siempre pierden el control. Les estoy estereotipando. Ahora, cuando digo, no me gustan las personas que son ansiosas. Porque también me ponen nervioso. Estoy teniendo un prejuicio. Ya le estoy tocando, le estoy colocando una etiqueta a esa persona y estoy asumiendo ya algo que puede pasar sencillamente porque esa persona tiene ansiedad. Ahora, cuando estoy en el ámbito laboral o estoy en el ámbito estudiantil y hay una oportunidad para alguien, pero decido no dárselo porque sufre de ansiedad y pienso que no lo va a poder desempeñar bien o no va a poder llegar al objetivo deseado, entonces estamos hablando de discriminación. Como pueden ver, el camino entre estereotipo, prejuicio y discriminación es directo. Por eso insisto mucho en educar sobre salud mental, de la necesidad de poner este punto sobre la mesa porque así como yo lo he sufrido, lo puede padecer cualquier persona y estamos ante una realidad en el mundo en donde depresión es la enfermedad número uno. Ansiedad le sigue. Entonces, no podemos seguir ignorando este tipo de problemas. Gracias.